...a un metro y cuatro centímetros de esa meta, pero en cualquier caso está demostrando Antonio Peña al ver que se halla en un magnífico momento de forma. Ahí tienen ya las integrantes de la Serie A de la prueba de 200 femeninos. También una única participante española, Blanca Lacambra, que correrá por la calle número 6. Una Blanca Lacambra recuperada a tenor de lo visto el pasado sábado en Granada, donde registró un tiempo de 23 segundos y 50 centésimas. Va a intervenir por la calle número 6, rodeada de auténticas estrellas. En la Serie B de los 200, la victoria correspondió a Natalia Boquina, la veterana subcampeona olímpica en Seúl 80, con un tiempo de 23'87. En esta Serie A van a intervenir Olga Nazarova, una de las campeonas olímpicas en este meeting, puesto que formó parte del conjunto de 4x400 de la URSS en los Juegos Olímpicos de Seúl. En la calle número 2 lo hará Ayrat Bacare, de Nigeria. En la 3, María Figueiro, que era esa mujer de azul que veíamos, de Brasil. En la 4, Lili Lederwood, de Estados Unidos. Esta es Marle Notte y la jamacana, por la calle número 5. Blanca Lacambra, por la calle número 6. Pam Marshall, de Estados Unidos, por la calle número 7. Y Pam Page, una vallista recalificada en los 200, también de Estados Unidos, que lo va a hacer por la calle número 8. Así pues, tres atletas de Estados Unidos. Lili Lederwood, Pam Marshall y definitivamente Esther Jones, que ocupará el puesto de Pam Page. Pam Page, que estaba anunciada en 100 y 200 metros y que probablemente lo hará tan solo en el electrómetro. De cualquier forma, tres atletas de Estados Unidos, una de Jamaica, una de España, una soviética, una de Nigeria y una brasileña. Y esta, la gran favorita, Merle Notte. ¡Lista! Salida buena para las participantes. Merle Notte por la calle número 5. Ya ha tomado la compensación a Blanca Lacambra. También a Pam Marshall, indiscutible superioridad de la jamacana. Campeona del mundo en pista cubierta hasta invierno en Budapest. Magnífico estilo como está deslizando Merle Notte. Va a hacer un tiempo realmente excepcional. 22 segundos y 32 centésimas. El pasado sábado estableció una de las mejores marcas de la temporada con 22.36. Ahora ha vuelto a mejorar unas centésimas. 22.32 para esta incansable trotamundos la jamacana Merle Notte, que se ha impuesto clarísimamente a Pam Marshall por la calle número 7, que entra en segundo lugar. Y Airad Bakare, de Nigeria, que será finalmente tercera. Bellísima estampa de la llegada de Merle Notte. Insistimos que es una de las mejores, de los mejores reclamos publicitarios que tiene este deporte. Véanla. Atención, finalizó la prueba correctamente al lanzamiento del disco en la categoría masculino. El vencedor de la prueba fue el cubano Delis con un mejor lanzamiento de 66.92. 66.92.